Hace tiempo, mucho tiempo ya, que no siento esos besos como algas enredadas en agua de mar, algas en los mares que se encuentran, algas, recuerdos. Recordar es la única manera que conozco para engañar a la tristeza, recuerdos que pueblan mi soledad, aunque a veces la hacen mucho más profunda y en otras descubro que necesito un abrazo y cuento los días que pasan, idénticos unos a otros en el silencio. Sí, el tiempo es también la duración del silencio. Y canto esto para el corazón sin compañero, para el alma sin rey, para la primera bailarina que no puede bailar al compás de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!